En la visita del gobernador de Antioquia a Sonzón en días pasados, el mandatario departamental aseguró que los cerca de 900 metros sin pavimentar de la vía Sonzón-Nariño serán entregados con capa asfáltica en su administración. Aníbal Gaviria sostuvo además que una serie de dificultades técnicas y jurídicas han impedido que las obras de pavimentación sobre el sector Río Negrito se hayan ejecutado antes. Es un tema que he venido conversando intensamente con el alcalde John Freddy, con el equipo de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación. Allí hay que reconocer que hay problemas técnicos y problemas jurídicos. Desafortunadamente en ese sitio de Río Negrito donde hay un puente que es la principal dificultad técnica. Pero estamos sobre el asunto y yo quiero asumir el compromiso con la gente de Nariño en el sentido de que ese tramo de ninguna manera se queda sin pavimentar en nuestra administración. Eso es de alguna manera un punto de honor de nuestra administración y un compromiso con esas comunidades. La comunidad especialmente de Nariño, pero repito siempre, también la de Argelia y la de Sonzón, porque toda esa red vial beneficia fundamentalmente a esos tres municipios. Entonces, compromiso total y de hecho es un punto que tocamos hoy con el alcalde y que queda priorizado en la agenda de trabajo conjunto. Según lo manifestado por el gobernador de Antioquia, en menos de dos años los habitantes de Nariño y transportadores verán realizado el sueño de tantos años, tener la vía de acceso a este municipio completamente pavimentada. Gracias. Gracias.